Adelante, video. Hemos decidido ir a un plan, un plan de choque, minucioso, detallado, a todas las estructuras del contrabando y a todas las mafias que se mueven alrededor del contrabando. La actividad económica del contrabando es tan poderosa, es tan fuerte, que de alguna manera, me atrevo a decirlo, ha desplazado a la actividad comercial y económica natural, legal y sana entre ambos países. Y nosotros hemos, de manera muy firme, decidido volver a una relación económica del más alto nivel y elevar la relación económica comercial, bueno, legal, sana, que desarrolla bases productivas realmente entre nuestros países y al interno de cada uno de los países. Tenemos acá, en este punto, 55.000 litros de combustible. Igualmente, tenemos aproximadamente 30.000 kilogramos de alimentos de la cesta básica. Este vehículo fue detenido en el día de hoy con 7.3 toneladas de huevos. Como nuestros funcionarios están muy atentos, generalmente, cuando se traslada este tipo de material huevos, la fila tiene tres cajas encima. Como ustedes pueden notar y pueden notar el pueblo venezolano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando empezamos a revisar dentro del camión, porque es irregular que tenga seis hileras hacia arriba de huevos, mire todo lo que conseguimos. Otros productos. Aquí hay una trocha cerca de Llano Jorge, al sur del San Antonio del Táchira. Dos camionetas Bronco. Podemos observar, en cada camioneta Bronco hay alrededor de nueve reces en canal. Vean que los vehículos están completamente acondicionados. Inclusive las ballestas tienen hasta 10 láminas para poder resistir el peso y disimular que la camioneta no está pesada. Igual que las modificaciones del motor y modificaciones inclusive hasta en el sistema de amortiguación. Aquí hay alrededor de 2,5 toneladas de carne en esta camioneta. Estamos en la lucha contra el contrabando. Estamos en el puerto de Maracaibo. Por ejemplo, esto es lubricante. Y aquí vemos cómo lo disfrazan. Este, por ejemplo, esto es un polvo rojo para darle una pigmentación y una viscosidad roja a los lubricantes de nuestra industria, de PDB, para hacerlo parecer como si fuera de otras marcas internacionales y venderlo mucho más caro. Pero aquí hay contrabando y un delito también de estafa, de alteración fraudulenta, no sólo hacia Colombia en este caso, sino también internamente. Yo les voy a cerrar con el último que la camioneta no está bajando. Esto seamos de las mismas, ni la camioneta no está bajando, sino también seама en este caso, la camioneta no está bajando, hastaこ menos de 1,5 toneladas. Después de ir a olhar a la camioneta no está bajando. A la camioneta no está bajando, ya está bajando, pero es que andará a las quieras. Seguirás a la camioneta no está bajando, Pero también ya están bajando, y no está bajando, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y yo puedo, aquí tengo las cantidades, hasta ahora, aquí están, miren, de comisos de lubricantes en el Zulia, nuestro equipo de compañeros, el vicepresidente, el general en jefe, los jefes militares de la zona, toda una logística, toda una inversión de lubricantes, solamente este es uno de los puntos de la mafia de contrabandistas. Igualmente, esto es una cosa que nos sorprendió mucho, porque coincidía mucho con algunas ruedas de prensa cartelizadas de estos grupos de la burguesía vinculada a la salud, que se hicieron entre ayer y antes de ayer. Ahí están, aquí está, esto fue el día de ayer, 300 mil, esto es apenas a captura de un camión, y el pueblo se pregunta, ¿y lo demás? ¿Lo demás lo estamos buscando? Lo demás lo estamos persiguiendo, investigando, y lo vamos a golpear duramente. Aquí nada más, en este camión, 300 mil pastillas de diclofenat y de amoxicilina desde el Zulia. Ah, entonces salen los excandidatos perdedores, la burguesía, falta tal medicina, falta tal cosa, ah, pero ellos están avalando todas estas mafias y carteles del contrabando. Y cuando nosotros nos montamos y nos ponemos a trabajar con fuerza, coordinación junto a la fuerza armada, al pueblo, a dar esta tremenda batalla, sencillamente, uno voltea a un lado y consigue a toda, toda esta derecha complotada, tratando de confundir al pueblo, y muchos como llenos de rabia, como que les hubieran descubierto algo, como que les hubieran tumbado algo, algún cálculo, como que les hubieran tumbado. Aquí está, esto es una cosa increíble, pues Venezuela es portadora de pastillas y de medicinas. Claro que lo vamos a hacer en el futuro. Vamos a tener una economía exportadora, pero no por esta vía del contrabando, robándole lo que le pertenece a Venezuela. Aquí está, decomiso de arroz en el Zulia. Venezuela está produciendo cada vez más arroz. En algunos años, que nos ayuda a la lluvia, llegamos al 100% de lo que necesita el mercado. Siempre importamos arroz para las reservas estratégicas del país. Y en algunos momentos, como este año, en que la lluvia no nos ayuda mucho, importamos un 20%, 25% para llevar el arroz a la comida del venezolano, a la comida de la familia venezolana. Aquí está, Venezuela es portadora neta de arroz. Las mafias. Y por eso es que entonces uno se lamenta y repudia tanto que esta gente aplauda a estas mafias. Aquí tengo todas sus declaraciones, nos van a decir que no lo dijeron. Aquí está, decomiso de alimentos, también el Zulia. Aquí podemos mostrarles. Aquí está, la harina de maíz precocida de una llamada famosa marca. Y otras cosas que descubrimos hoy. Vamos a ver, estamos procesándolo. Aquí está arroz, también en el Táchira. Toneladas y toneladas de arroz. Y claro, la prensa y la burguesía haciendo, como dicen su agosto, decomiso de lubricantes en el Zulia. Miren, yo creo, como dice Rodríguez Torres ahorita, yo creo que ahí en esa zona de la frontera, ni nuestra empresa petrolera PDVSA tiene una logística de estas dimensiones. mafias, carteles, hay que llegar hasta la cabeza, las cuentas, arroz, mira, en el Táchira, más arroz y más arroz. Aquí está, alimentos, Estado Táchira. Gobernador, José Gregorio Vilma Mora, aquí está lubricante, en el río Limón, 5.500 barriles de lubricante, aquí está carne, Venezuela, exportadora neta de carne. La revolución bolivariana ha hecho gran cambio, como lo reconoce la FAO, y ahora nuestro pueblo, en vez de comer perrarina, como era hace 20 años, come carne. Carne de pollo, carne de res, pescado, pero exportadores de carne no somos todavía. Así que cualquier funcionario, pienso yo, que vea que están saliendo a grandes toneles, grandes camiones, la carne de Venezuela, se están robando la carne del pueblo, que se produce aquí, con inversión nacional, con mucho trabajo de campesinos, empresarios, productores, ganaderos, mucho trabajo se hace, de verdad, para satisfacer con calidad, en cantidad y en un buen precio, el mercado nacional. Llegará el momento, cabillas, miren, la mafia de la cabilla, pues, ahí está, todo, 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 todo lo que a usted se le ocurra, aquí está aceite, comestible, y harina, en el Zulia, y así por el estilo, miren, aquí están, camiones y camiones, con barriles, para llevarse combustible, aquí, bueno, la caravana del combustible, pues, una caravana entera, todos los días, vaya para acá, venga para acá, vaya para acá, venga para acá, se acabó, se tiene que acabar, compañero, a Venezuela tienen que respetarla, ya basta, de este saqueo, ya basta, ya basta, tenemos que hacer respetar a Venezuela, y ya basta, de tantas declaraciones de ustedes, apá, telidad, unámonos para hacer respetar a Venezuela, y a los venezolanos, y a las venezolanas, no para buscar discordia, y peleitas, que, a quien dañan a Venezuela, que bueno que viniera la oposición, y la derecha, y dijera, respaldamos al gobierno, del presidente Maduro, y nos unimos a él, en la lucha contra el contrabando, es que no hay ninguna causa, que los pueda unir a ustedes, solamente la maldad, la conspiración, el daño, y el daño, y el daño, ojalá reflexionaran, ojalá reflexionaran, aquí están pues.